¿Dónde vamos? ¿Dónde llegamos? Si, si no hay rumbo ni marea Luz de luna en tu espuma Nos da un poco de esperanza ¿Dónde vamos? ¿Dónde llegamos? Si, si no hay rumbo ni marea Luz de luna en tu espuma Nos da un poco de esperanza Mi pescador de sueños En el viaje con la proa hacia el cielo azul Con las voces de sirenas Cuando sopla el viento más magnífico Y el empuje de las olas De las olas más allá ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde llegamos? ¿Dónde llegamos? Si, si no hay rumbo ni marea Luz de luna en tu espuma 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 Nos da un poco de esperanza Luz de luna en tu espuma 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 Amén.